La ciudad de Guadalupe Yo en Caró para la noche de siempre, mi apellido es Kelly Young. Yo soy Kelly Young. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no puede ser el tiempo? ¿Quién no, no? ¿Quién no puede ser el tiempo? Sí. Yo estoy de bien claro, mi lado. ¿Quién no puede ser el tiempo? ¿Quién no puede ser el tiempo? ¿A lo toquí? ¿Quién no puede ser el tiempo? No tengo comida, no tengo comida No tengo comida No tengo comida